Música Estamos de vuelta y vamos a cumplir la segunda parte de Diálogo. Usted está en sintonía de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con su cobertura en todo el territorio. 24 provincias, 4 regiones de la patria. Desde el norte hacia el sur y desde el este hasta el oeste. Nuestro saludo a través de la radio de la Asamblea Nacional. A través del internet en todo el mundo. A través de en vivo.asambleanacional.gov.es Y la televisión legislativa que siempre nos acerca a ustedes. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22. Y en Cuenca, canal 27. Recuerden la señal abierta. Pero si la quieren ver a través del internet, también lo pueden hacer. Ya lo habíamos de cierta manera anunciado. Está ya con nosotros. Nuestro siguiente invitado es el doctor Beethoven Chica. Asambleísta, representante de la provincia de Morona, Santiago. Por Alianza País. E integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, Subregulación y Control. Pero el tema que lo vamos a desarrollar en los próximos minutos. Tiene que ver con lo que ya habíamos conversado. Con nuestro primer invitado. El diálogo nacional por la equidad y la justicia social. Primeramente, doctor, gracias por aceptar esta entrevista, este diálogo por la radio, por la televisión legislativa. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a todos los que nos escuchan y nos ven desde sus diferentes puntos de sintonía. Siempre presto a abrir esta clase de conversaciones en donde el único beneficiado son los ciudadanos que nos escuchan. Porque se enteran de manera real, efectiva, de lo que hacemos y dejamos de ser dentro de lo que significa la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Aquí podemos conversar, podemos dialogar. Déjeme ser infidente con nuestros amigos oyentes y televidentes. Hace poco conversaban, se cruzaban las manos, se abrazaban con el asambleísta Acacho. ¿Por qué eso no se puede lograr en otros espacios y en otros momentos en donde la temática del país lo exige asambleísta? Bueno, nosotros siempre hemos sido personas cálidas, fraternas con todos los seres humanos. Independientemente de su visión, a lo mejor política o ideológica que pueda tener una persona, yo creo que la humanidad está por sobre todas las cosas como concepto universal. Y si no hay comunicación, no hay vida. Por supuesto. La falta de comunicación significa crearse prejuicios. Y realmente tenemos una sociedad muy prejuiciada en los actuales momentos. Una sociedad prejuiciada con sus autoridades, con la visión de sus autoridades, con la visión de sus líderes sociales, que hoy por hoy muchos de ellos no significan lo que significaban en la década de los 90, por ejemplo, los líderes sociales del Estado ecuatoriano. Hay una sociedad muy prejuiciada con dogmas, hay una sociedad muy prejuiciada con el estatus, inclusive, económico que pueda tener las familias o las personas. Pero nosotros partimos siempre del principio de fraternidad que debe tener absolutamente todos los seres humanos. Pero también, por sobre todas las cosas, creemos en conceptos generales y marcos. El concepto de la redistribución de la riqueza es un concepto que tiene que ver con el pensamiento universal para la equidad y el desarrollo de todos nuestros pueblos. Planteado así debería provocar mucho acercamiento, más bien, y ser fácil el diálogo. Es que es un principio cristiano. Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Esa es la redistribución de la riqueza. En el mundo, apenas el 1% concentra el 100% aproximadamente de la riqueza en el mundo. Dentro del Estado ecuatoriano, el 2% de las personas concentran más del 70% de la riqueza, hablando en términos generales. Entonces, estamos hablando de una desigualdad. ¿Y por qué yo tengo que ser, con el esfuerzo, el sudor de la frente de otra persona, el que acumule riqueza? ¿Y por qué el que se sacó el aire diariamente para generar mi riqueza, por qué yo no puedo compartir con ese señor? Es un principio cristiano, le repito. Entonces, nosotros creemos como proyecto político en la redistribución. Y cuando hablamos de redistribución, creemos que debe disminuirse la pobreza en el mundo, que debe disminuirse la pobreza en el Ecuador, que debe disminuirse la pobreza en la Amazonía, que debe disminuirse la pobreza en cada una de las parroquias del país. La realidad amazónica, por ejemplo, concentrándonos en esta parte del país de donde usted proviene, donde usted es su representante asambleísta chica, ¿cómo facilita o no este encuentro, este diálogo? Mire, de la Amazonía es donde más se ha sacado recursos para el desarrollo, la riqueza del país. Pero tan maltratados hemos sido por anteriores gobiernos. Que no teníamos ni los servicios básicos adecuados. No teníamos ni siquiera un metro de asfalto. Cuando el petróleo para el asfalto sacaban de la Amazonía, y lo concentraban únicamente los gobiernos anteriores, concentraban esa riqueza del erario nacional, esa riqueza de toda la masa monetaria que manejaba el Estado ecuatoriano en Quito y Guayaquil. Y ahí podemos ver, por ejemplo, las desigualdades. Mientras en Tai, Xatutinenza, Huampu y Huazaga, los niños se mueren con parásitosis, se morían con parásitosis en anteriores gobiernos, había un impuesto a la circulación del capital, impuesto por el gobierno de Fabián Alarcón, con la mayoría social cristiana, para hacer el malecón 2000. Una obra suntuaria para que transiten turísticamente muchas personas. Que no está mal, por cierto. Pero lo que está mal es que antes de que exista esa obra, con la información privilegiada, los social cristianos se hicieron dueños de todos los terrenos y los edificios viejos que había alrededor de locadores del malecón 2000. Y ellos con el concepto de plusvalía, prácticamente se enriquecieron, pero de una manera astronómica. Ni siquiera monumental, sino astronómica. En contra de esas cosas estamos, como proyecto de la revolución ciudadana. Sin embargo, hace pocos instantes, el asambleísta Cacho decía, no podemos conversar con un gobierno que actualmente impulsa una minería de manera como la está haciendo la empresa china. No podemos conversar con un gobierno que construye unidades del milenio, pero descuida las unidades educativas tradicionales, en donde se respetaban las costumbres, las tradiciones, las mingas, el acercamiento de las familias. No podemos acercarnos a conversar con un gobierno que ha politizado la justicia. Frente a ello, ¿qué decir? ¿qué contestar? Bueno, la justicia jamás ha estado politizada en nuestro gobierno. Lo que hemos hecho más bien es un decreto de excepción, de emergencia para financiar a una justicia que estaba en soletas, que respondía única y exclusivamente a gobiernos del pasado, en donde el poder de la administración de justicia estaba inclusive regentado por grandes buffets. Ellos eran los que ponían inclusive a través de los colegios electorales, aprovechándose de la Federación Nacional de Abogados, por decirle un caso, ponían delegados en la Corte Suprema de Justicia. Eso ya no existe, ya no hay, no existe, no ha existido. Lo único que hemos intervenido es económicamente como proyecto político de la Revolución Ciudadana para que exista una transformación dentro de la justicia en este país. Y es rápida, es oportuna. Usted va y hace un trámite en la administración de justicia sin ninguna necesidad de presentarse al juez, porque eso también puede ocasionar el tráfico de influencias. Presenta una ventanilla y lo hacen dentro de los plazos establecidos. Tanto así que se ha bajado la carga procesal en los diferentes juzgados del país. Entonces, creo que hicimos bien en que prácticamente ese decreto de excepcionalidad, ese decreto de emergencia para que, explicarme mejor ante los ciudadanos... Queda mejor que la mitad. Sí. Se dé, hicimos bien aquí en la Asamblea Nacional, porque se ha transformado. Antes la justicia y los jueces laboraban en lugares indecorosos. Indecorosos para el usuario. Indecorosos para una misma administración que es otra función del Estado. Hablar, por ejemplo, me dicen que no hay cómo dialogar con un gobierno. Claro que no hay cómo dialogar con un gobierno, que tiene una visión diferente. A lo mejor las demás personas de este país, o los que hacen oposición, buscarán cualquier pretexto para no dialogar, porque las cosas estamos haciendo bien. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se han eliminado las escuelas unidocentes. Eso no creo que estén de acuerdo otros asambleístas. Y estoy de acuerdo. Y que tengan, por ejemplo, esos niños que tenían un solo profesor, hoy tengan profesores. Y aparte de eso, tengan una infraestructura digna, como lo tiene, por ejemplo, un alumno del colegio privado más caro de Quito, o del colegio privado más caro de Guayaquil. Pero que el niño, el achuar, el siona, el secoya, el guau, el guagrani, pueda acceder en iguales condiciones como accede el hijo de la persona con mucho dinero que tiene plata para mandarle a una institución privada, también pueda el hijo del campesino, del artesano, del pequeño agricultor, del pequeño comerciante, del chofer del pueblo, también tenga la posibilidad de enviarle a una escuela del milenio de primera categoría que no le pide favor a ninguna escuela en el país. ¿La actividad minera? La actividad minera tiene que ser responsable. Eso lo reza la Constitución de la República. ¿Está respetándose? Y nosotros estamos vigilantes de que esa actividad sea responsable. Porque el principio constitucional, mire, nosotros somos la única, o una de las únicas, si se quiere, constituciones en el mundo que consagra los derechos de la naturaleza. Es la única constitución del mundo que consagra un capítulo entero a los derechos de la naturaleza. Y allí nos dice el deber que tenemos todos los ciudadanos de cuidar la tierra, de cuidar el agua, de cuidar el aire. Allí nos dice que el elemento más importante de la naturaleza es del ser humano. Y como elemento importante de la naturaleza, que es del ser humano, tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales de una manera responsable. Que no necesariamente la han cumplido 100% ciertas empresas extranjeras acá. Por eso tiene que ser de una manera responsable. Imagínense que antes no teníamos derechos sobre nuestros recursos naturales. Nos saqueaban, por cada hectárea explotada, en la Amazonía, en cualquier parte del país, por cada hectárea explotada, que sea de, por decir algo, de oro, ¿sabe cuánto nos pagaba? Nos pagaba apenas 20 dólares por hectárea explotada. A través de la Constitución de Monte Cristo y el nuevo Pacto Social del Ecuador, tienen que dejarnos más del 50% de la producción para los ecuatorianos. Antes nos dejaban 20 dólares por hectárea explotada. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dijeron? Dijeron algo los socialcristianos. Dijeron algo la democracia popular. Dijeron, dijo algo Lucio Gutiérrez. No dijeron absolutamente nada. Pero bueno, Pachacútica ahora es el que también reclama. Pero tampoco dijeron ellos absolutamente nada en anteriores gobiernos. Porque ellos fueron aliados de los anteriores gobiernos. Recordará usted cómo sacaban a esa pobre gente en las manifestaciones. O a manifestar. Y ellos, los dirigentes, transaban con los gobiernos. Y luego estaban de subsecretarios, los familiares de sus dirigentes. O los mismos dirigentes, apuntándose tal vez a un ministerio. Así era. Les trataban a todos los gobiernos de turno como el capiche. Les sacaban el jugo a todos los gobiernos de turno y luego les votaban como bagazos. Porque ya venía el nuevo gobierno y tenían que aparentar que ellos son los defensores y los adalíes del pueblo. Por eso estos movimientos sociales, particularmente su dirigencia, acá hay una decadencia y a nadie les cree. Y no les creen tampoco porque no tienen una propuesta que garantice reafirmar los derechos colectivos. No tienen una propuesta que garantice mejorar las condiciones de vida de sus bases. Porque nosotros como gobierno de la Revolución Ciudadana estamos cumpliendo con ellos. Por ello entonces no habrá diálogo con todos. El diálogo es para absolutamente todos. Todos son invitados al diálogo. Pero vengamos a hablar, vengamos de ese diálogo a hablar cosas trascendentales. Hablemos de redistribución de la riqueza. Entonces si el banquero Lazo quiere hablar de redistribuir su riqueza, que lo tiene en exceso y que puede servir para muchísimas escuelas, para muchísimos colegios de última generación, pues venga a hablar con nosotros. Encantado le recibimos al banquero Lazo. Si el señor Nebaud dice que ya no va a pagar los impuestos en Panamá, sino que ahora va a pagar los impuestos aquí en el Ecuador, donde él es alcalde, inclusive de una ciudad ecuatoriana, como es el municipio de Guayaquil, quiere también hablar del concepto de redistribución y que él va a pagar sus impuestos aquí en el Ecuador para que haya más escuelas, más colegios, mejor vialidad. Nosotros aceptamos el diálogo. Todos son llamados a este diálogo. Pero un diálogo franco, o sea, un diálogo sincero, un diálogo con verdades, no un diálogo mezquino, un diálogo... Yo voy a dialogar, pero para ver si es que sigo yo tributando en Panamá, porque todo ese dinero que produzco en el Ecuador me resulta mejor tributar en Panamá, o toda esa riqueza. Entonces, un diálogo que permita que el impuesto a la renta de los que más tienen este país paguen más, un diálogo que permita que el impuesto al patrimonio de los que más tienen este país paguen más al Estado para que el Estado redistribuya a través de la obra pública, a través de proteger y defender a los más marginados con obras públicas que necesitamos alcantarillado, aportables, servicios básicos, a través de los municipios, de los consejos provinciales, a través de las juntas parroquiales y a través del gobierno central de las diferentes carteras de Estado. Puntos de vista que nos está compartiendo aquí en el espacio de diálogo el asambleísta Beto Benchica, de los registros de Alianza País, representante de la provincia de Morona, Santiago, e integrante de la Comisión de Biodiversidad... No, era del Régimen Económico, Tributarios, Regulación y Control. Vamos a volver luego de estos mensajes que vamos a compartir con ustedes para seguir conversando sobre este tema, el diálogo nacional y saber, convencernos de cómo este diálogo no va a quedarse entre los propios de Alianza País. Nada más. Ya volvemos. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. ¡Gracias!